buenas en este vídeo queremos hacer algo especial por estas navidades así que presta mucha atención vamos a sortear 100 euros que abonaremos por paypal al ganador del sorteo este sorteo navideño comenzará al publicarse este vídeo y terminará en una semana quieres saber cómo puedes participar es muy sencillo solo tienes que suscribirte al canal dando la campanita y dejar un comentario en este vídeo y si ya estás suscrito al canal es más fácil aún solo deja un comentario en este vídeo y entrarás en el sorteo cuantos más comentarios dejes más posibilidades tendrás de ser la afortunada o el afortunado me despido deseando os muy felices fiestas y próspero año nuevo hi in this video we want to do something special for this christmas thanking you all the support you give us watching our videos and giving us ideas so we have thought drawing 100 euros which will be paid by people this christmas raffle will begin today with the publication of this video on the channel and will end in a week do you want to know how you can participate too easy you just have to subscribe to the channel by taking the bell up and leave a comment on this video and if you are already subscribed even easier just leave a comment on this video and you will enter the raffle the more comments you leave the more chances you will have to be the lucky i say goodbye wishing you good luck and happy holidays